La verdad que la semana pasada tuvimos una reunión que para mí es un punto de inflexión con respecto al tema aeropuerto, que tiene que ver con la relocalización o no del aeropuerto. En esa reunión que tuvimos con Alejandro Sánchez, que es el jefe del aeropuerto, legisladores provinciales y gente de la Cámara de Turismo y la Cámara de Comercio, se nos informó que la pista actual del aeropuerto tiene una longitud de 2.300 metros, de los cuales se ocupan 2.150 por razones de seguridad, porque en el entorno de la cabecera este hay propiedades privadas, entonces lo que tendríamos que hacer es expropiar unas 4 hectáreas para que se pueda ocupar la totalidad de la pista. Y comparándola con Aeroparque, que tiene 1.800 metros, estamos más que bien en cuanto a la longitud del aeropuerto. El problema que tiene la pista es que tiene, para recibir impacto de 28 toneladas, cuando los aviones de gran porte, como los Embraer o los Boeing 747, necesitan, tienen 100 toneladas, por lo tanto la pista habría que rehacerla para que soporte ese impacto. Y de esa manera podrían aterrizar los aviones de gran porte y solucionaríamos el problema, obviamente, que habría que agregar la infraestructura, como un cuartel de bomberos, una autobomba, un nuevo edificio para la recepción de los pasajeros. Y con eso solucionaríamos el problema. Pero ya partimos de una base importantísima, que es que tenemos el lugar que es el actual aeropuerto. Por ende, habría que hacer el proyecto ejecutivo y trabajar para conseguir el fondo del financiamiento para la construcción de una nueva pista. ¿En qué se avanzó? Que en la próxima semana se va a hacer una reunión con autoridades del gobierno provincial, gente de Aeropuerto 2000, que es el concesionario de todos los aeropuertos del país, y también el ONSRA, que es el Organismo Nacional de Regulación del Sistema Aeroportuario, que son los que hacen estudios que tienen que ver con respecto al tema de pista, y la UTN, para que haga un estudio socioambiental del impacto que eso tendría para San Rafael con la incorporación de nuevos aviones, nuevas frecuencias. Hay dos aeropuertos en el país que solamente están operando con aviones de menos de 28 toneladas, y entonces, de esa manera, por ejemplo, las líneas de bajo costo podrían también incorporarse a la frecuencia de vuelos a San Rafael, que hoy no están, más otras aerolíneas, y también, por qué no, aerolíneas internacionales, lo cual realmente sería el despegue fenomenal para el departamento.